hola chiquitas hermosas bienvenidas una vez más al canal miren acaba de amanecer y se me ocurrió hacer un videito para ustedes me estoy tomando un cafecito para alivianarme porque ando bien cansada toda la semana he estado en el curso de costura y es intensivo lo dan muy rápido el tiempo es oro entonces me estoy metiendo como si estuviera en el escuelín y necesito de muchas energías realmente estoy cansadísima pero pues el que persevera alcanza y quiero aprender a hacer mis propias costuras miren para ya no traer estas luces este vídeo lo quise hacer porque ando bien inspirado está bueno no inspirado está pero una chiquita hermosa me hizo una pregunta y esa pregunta me la han hecho varias personas entonces se me hizo muy interesante platicárselos con usted a platicárselos a ustedes porque sé que les va a ser de gran ayuda en la educación de sus hijos o en o aplicarlo en ustedes mismos pero no sé cómo empezar a explicarlos y por la pregunta una chiquita hermosa me preguntó que cómo le hacía cuando estaba enfrente de una persona tóxica porque a ellas le salía lo peor de ella entonces ella me preguntaba cómo manejar ese tipo de situaciones para que pues ella no cayera en el mismo juego de la persona tóxica y pues de niña a mí me enseñaron que cuando yo me encontrar en un en algún problema con alguna niña o así de chiquita me decían quítate de ahí si te pegan quítate si te hacen daño quítate de ahí ya no sigas ahí quien te tiene ahí pero yo aferrada y terca siempre quería estar con mis amigas aunque me hicieran pues siempre uno de niño anda ahí de terquillo no y se se junta con los niños aunque le hagan daño pero siempre mi mamá era el consejo que me daba pero yo decía pero por qué no quiere que me quites si yo quiero estar ahí pues ya en la adolescencia empecé a experimentar como que la necesidad de quererme apartar de las personas que me hacían daño pero porque yo y a mi mamá que desde chiquita me decía si te hacen daño quítate de ahí no estés de terca entonces sí como que como que le empecé a hacer caso pero pues no sé por qué dice caso pero el caso es que yo me apartaba de los de las personas que me trataban de hacer daño porque yo me sentía mal como que empezaba a escuchar mi cuerpo que mi cuerpo se quería sentir siempre siempre bien entonces pues ya me encontraba en situaciones que me hacían sentir mal y yo me me desafanaba o sea me que me iba bueno pero esa no es la contestación para la chiquita hermosa para la chiquita hermosa solo les quería platicar a que inconscientemente a veces uno hace cosas que el cuerpo mismo lo pide como por ejemplo esa ese consejo inconsciente de mi mamá que me decía quítate de los lugares donde te hagan sentir mal y ahora que empiezo a leer los libros me doy cuenta que nosotros a todos desde los desde niños y todas las personas tenemos neuronas espejo que son las encargadas de reflejar a la situación que estás observando o sea estás observando un un pleito y también a ti te dan ganas de pelear por eso se llaman neuronas espejo porque es como copiar el comportamiento de las demás personas y por eso cuando yo me estoy riendo ustedes están riendo porque porque tienen activadas sus neuronas espejo o por ejemplo cuando alguien está bostezando que parece el león también todo a todos se nos pega el bostezo porque porque las neuronas espejo están activadas o por ejemplo las personas empáticas las que desarrollan la empatía que sienten que pueden sentir realmente lo que otras personas sienten es porque tienen muy desarrollado muy desarrolladas sus neuronas espejo pueden sentir compasión pueden sentir a los sentimientos de las otras personas o por ejemplo yo que antes me mantenía mirando vídeos de 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 la chula y se me pegaban sus palabras o de ya que hernández por eso dejé de ver vídeos porque se me pegaban sus facciones su forma de hablar y todo dije no no tengo que no tengo que ser una copia tengo que ser original o por ejemplo los niños que su primer palabra es no porque la primer palabra que nosotros les decimos a los niños es no o si los niños levantan la mano es porque también uno levantó la mano así funcionan las neuronas espejo están reflejando lo que uno hace entonces la contestación para la chiquita hermosa es que se aleje de ese tipo de personas tóxicas porque ese tipo de personas han alimentado demasiado su resentimiento odio envidia coraje entonces a la hora de estar enfrente de la chiquita hermosa pues esta chiquita hermosa también se se refleja en la otra chiquita hermosa entonces ahí se hace una varaña está bien la chiquita hermosa que alimentó mucho el odio el resentimiento la envidia puras emociones tóxicas obvio está enfrente de otra entonces todas tenemos nuestras neuronas espejo y si ésta se enfrenta la chiquita hermosa dice que porque saca lo peor de ellas la tóxica es porque está reflejando lo que la otra trae por eso ésta también se pone al mismo nivel así que tenemos que alejarnos de ese tipo de situación porque al estar enfrente de una chiquita hermosa tóxica bueno no las chiquitas hermosas no son tóxicas al estar enfrente de una persona tóxica este pues vas a tus neuronas espejo están activadas y vas a querer actuar de la misma forma así que tienes que estar abierta y receptiva para saber bien quién te quién te pica el orgullo de esa forma para para que para que no caigas en su juego y pues sólo lo que puedo decir es que hagas alianzas con personas que estén alimentando el amor la compasión la paciencia y la felicidad la alegría todas todas las emociones que se te llenan de energía y que te hacen libre ligera y llena de amor